... Con unas fotografías, testimonio de la casa donde nació en Madrid, su partida de nacimiento y otros recuerdos de sus primeros años en París, iniciamos este reportaje conmemorativo del cincuentenario de la muerte de Juan Gris, gran artista español de la modernidad, que por la incomprensión de su tiempo se vio empujado a realizar sus ambiciones en la capital francesa. Una galería madrileña nos ha ofrecido, por primera vez en España, una selección de sus obras. Entre ellas, esta pintura, Casas de Ceret, supone un hito colorista especial en la primera singladura del artista dedicada hacia 1913 al cubismo sintético. La guitarra pertenece a la misma etapa inicial, en la que el cubismo analítico responde no a una realidad de visión, sino a una realidad de conocimiento. Su arlequín obedece a este mismo concepto. Al iniciarse la década de los años 20, Juan Gris deriva su manera de hacer hacia el llamado cubismo sintético, bajo el cual la imagen se hace más fácilmente legible. Al propio tiempo, paulatinamente, sus obras van acusando una coloración menos dura, más dulcificada, como influida por las clásicas tonalidades de la escuela francesa. Juan Gris, inserto ya de lleno en el ambiente galo, recibe el reconocimiento público que se tributa a las grandes figuras innovadoras del arte pictórico moderno. En 1927, año de su muerte, pinta esta figura en la que se adivinan los indicios de una evolución poscubista, la apertura hacia nuevos derroteros que él no llegaría a conocer, y que patentiza la importante capacidad creadora de su excepcional personalidad, trascendida ya al plano del arte contemporáneo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!